El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura rindió homenaje al pintor y muralista mexicano Gilberto Aceves Navarro, cuya obra fue clave para el desarrollo del arte en nuestro país de la segunda mitad del siglo XX. En el Palacio de Bellas Artes fue colocada una foto del escultor, donde familiares, amigos, funcionarios públicos, compañeros de oficio y uno que otro alumno le dieron el último adiós al dibujante. Con la partida del maestro a los 88 años, perdemos a una de las últimas voces que renovaron la pintura mexicana de la segunda mitad del siglo XX. No obstante, nos lega una obra de profundo contenido emocional y de un personalísimo lenguaje. Al observarla detenidamente, Aceves Navarro nos entrega enjambres de trazos vigorosos, colores plenos de dramatismo, figuras antropomorfas que se desdibujan y fragmentan, así como grafías que esconden y sugieren mensajes, pero que al mismo tiempo se visualizan como proyecciones automáticas o impulsos gestuales. Su trabajo muestra la fuerza de un tigre, aquel animal con el que lo comparara su maestro de los años mozos, Carlos Pellicer. La primera guardia la hizo su hijo Juan Aceves, quien agradeció que se haya llevado este merecido homenaje a su padre. Hablar de Gilberto Aceves Navarro es hablar del amor. El amor que yo recibí como hijo y que comparto con muchos otros de sus hijos entre comillas, todos aquellos a quienes Gilberto tocó con su tacto cariñoso, generoso, siempre consciente de la posibilidad de transformación individual de cada uno. Como una tela en blanco, como una bola de barro, una placa de zinc o un simple papelito, mi padre pintó, dibujó y esculpió en la vida de cada uno de sus innumerables alumnos, discípulos, amigos y a veces hasta extraños, una renovada capacidad de ver el mundo y a nosotros mismos. Gilberto era orgullosamente mexicano. El vacío que deja este gran hombre es ingenable. Al respecto, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto enfatizó que el maestro Aceves Navarro enseñó a sus alumnos a que la pintura libera. Creemos que uno de los legados, además del profundo legado artístico, fue un maestro de generaciones y de generaciones y que algo que tenemos que seguir reconociendo era esta vocación, una vocación del maestro incansable y que mostró en muchos jóvenes, en otros que quizá ya no lo son tanto, lo que significa liberarse a través de la pintura, a través del dibujo. Gracias al maestro y lo despedimos y generaciones y generaciones de artistas lo despiden con enorme agradecimiento y creo que esa es la palabra que define este día. Gracias al maestro.